Que bien se está aquí en verano Y al solecito Ya te dije yo que estas vacaciones iban a ser únicas Y que no nos iba a faltar de nada Sandía Fashion El auténtico corazón del verano A los que afirmaban que no hay sandías como las de antes Les hemos sorprendido Gracias por confiar en Sandía Fashion Gracias por ver el video